Tengo seguridad personal porque me quieren cafetear. Fueron las palabras de Fernando Villavicencio el día de hoy. También UNICEF le quitó la pauta a cierta prensa que siempre está defendiendo a la derecha, porque para ellos la derecha es santificada. Todo esto lo vamos a ver a continuación. Recuerde suscribirse y seguirme en la página para que esté siempre informado. UNICEF emitió este comunicado. Aclaración. UNICEF Ecuador difunde campañas de recaudación de fondos en favor de la infancia en medios de comunicación de todo el país. En este contexto, UNICEF lamenta profundamente el uso no autorizado de su imagen en la transmisión digital de un programa radial de opinión política. Debido a un error del proveedor local que gestiona su pauta, le quitaron la pauta al señor Ortiz. Es importante aclarar que las opiniones expresadas en este programa no reflejan la postura de UNICEF. Al enterarse de este desafortunado error, UNICEF solicitó a la radio retirar el logo de los videos emitidos y canceló la pauta. UNICEF es un organismo internacional de las Naciones Unidas apolítico, humanitario e imparcial que trabaja en el Estado y todos los sectores de la sociedad para promover los derechos de los niños y niñas en Ecuador y en el mundo. ¿Cómo ha de estar el señor Ortiz luego de que le quiten la pauta? Seguramente se sentirá terrible al estar enojado porque esta noticia se difundió en las redes sociales. Avancemos entonces y la siguiente noticia ya comienza. Fernando Villavicencio. ¿Qué tal estos aliados de Villavicencio? Aquí observamos a Villavicencio. Nada más y nada menos que con Gonzalo Rueda, exgerente comercial de Flopec. ¿Le suena ese nombre? Estimado amigo. ¿Quién habría garantizado los contratos entre Amazonas Tanker y Flopec? Dime con quién andas. Flopec, estimados amigos, lo que llevó a la caída al presidente Lazo. Bueno, una parte de esto llevó a la caída del presidente Lazo. Y sospechosamente Villavicencio está con esta persona y supuestamente él es el que denuncia todo. ¿Y cómo explica entonces esta agarrada de mano que le hace al exgerente comercial de Flopec? Una de las partes que más ha intrigado en estas últimas horas al Ecuador. ¿Cómo así Villavicencio tiene una seguridad que según cálculos que han hecho, supuestos cálculos amigos, esta seguridad vendría costando 500 dólares al día? Me parece una cifra un poco exagerada. Pero de que cuesta, cuesta. Y no le cuesta al gobierno, le cuesta a los ecuatorianos. Las excusas de Villavicencio para tener esta seguridad fueron las siguientes. Escuchemos. ¿Cómo es posible que le den esta clase de seguridad al gobierno si Fernando Villavicencio debe pagar? ¿Quién dice eso? La gente en redes sociales por un video que se ha filtrado. La gente en redes sociales. Le voy a decir, ¿quién publica eso? Es un troll correísta. El señor Logacho. Alma mía, señor. Y le voy a contar y decir que esto es falso. ¿Por qué? Ese video corresponde a Puerto Viejo, horas después de que se recibió, y tengo aquí el parte policial, dos amenazas de bomba, porque estaba previsto una concentración en Manaví. Entonces, señores del cartel de la mafia, no mientan. La presencia a ese momento en Puerto Viejo del GUIR era ante una amenaza de bomba. Quiero interpretar, los estaban sacando a ustedes. Exactamente. Segundo, yo tengo un informe de riesgo del 96% hecho por inteligencia del Estado ecuatoriano. Esto luego de que una banda de criminales disparó en la casa de mis hijos hace un año aproximadamente. Y obviamente, eso fue horas después de que yo revelara los vínculos del partido del prófugo con el narcotráfico. Si me están escuchando los señores que están mandando esos videos, yo tengo un informe de riesgo del 96%. Y la cosa no parece terminar ahí, en este grupo político de gente buena de Fernando Villavicencio. El capitán Edwin Ortega asegura que efectivamente María Paula Romo tiene cuota en este partido político de Villavicencio, quien en su debido tiempo denunció a Romo. Ver para creer. Y aquí está entonces. El capitán Edwin Ortega dice, ante la respuesta de la historia, los chicos del carnet, el ex ministro de Salud y el ex gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, es candidato asambleísta de esa provincia por el movimiento Construye que auspicia la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio. Salinas fue uno de los políticos que apareció en esos carnets con discapacidad. Ante esto, el capitán Ortega dijo lo siguiente, esto es cuota de la señora Romo. Este grupo político de Villavicencio ya está pudriéndose, se puede decir, antes de llegar a la presidencia del Ecuador. Bueno, en los sueños de ellos. Apoyo sus investigaciones, Marlon Puertas, pero hay que marcar esa diferencia entre una agrupación y otra. Cualquier duda a las órdenes. Recuerdan ustedes cuando Villavicencio se quejaba de Lazo porque supuestamente había infiltrados correístas en el gobierno de Lazo. ¿Y qué puede decir ahora Fernando Villavicencio ante esta infiltración, filtración que hay en su grupo Gente Buena? Y el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, da la buena noticia de que 286 policías involucrados en varios delitos fueron reincorporados a la institución. Escuchemos las siguientes palabras del comandante Salinas. Bueno, tenemos ya reintegrados que son 286 policías por diferentes procesos y causas. Y precisamente lo que queremos, el mensaje que queremos dar es que los jueces tomen decisiones coherentes con la situación que vive el país. Nosotros como policía estamos empeñados en mejorar los niveles de confianza, de sacar a malos elementos y que los malos elementos que ya están afuera no intenten regresar con malvocias jurídicas. Y sobre todo usando algunos jueces que están en algunas condiciones que están, sobre todo que son recurrentes como algunos jueces de Esmeraldas, un juez del pueblo viejo, algún juez de Guayas. Entonces eso es lo que queremos hacer ese llamado. De todas maneras tomaremos las acciones correspondientes en el ámbito de lo que nos permite la ley a través de una denuncia o a través de las acciones que sean correspondientes. Hemos conversado ya con algunas autoridades y están los que apoyan tanto del ámbito de justicia como desde Fiscalía. 286 policías más que tenían ciertos delitos fueron reincorporados. Pero será que estos 286 elementos efectivamente están pulcros para otra vez ingresar a la Policía Nacional. Esa es una duda que no se podrá resolver. Pero espero que por el bien de nuestro Ecuador sea así, aunque dudo mucho. Bueno amigos, eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente con más información. Suscríbase y sígame para que esté siempre informado.